Las tarteras a cuestas y el sueño de dedicarse a la cocina. Eso es lo que tienen en común los 130 cocineros amateur que se han acercado a la Euskalduna para participar en Masterchef, el nuevo talent show culinario de televisión española. En la cola, más hombres que mujeres. ¿Por qué será? ¿Para qué utilizan ellos sus dotes culinarias? Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que aquí en Euskadi hay mucho hombre que utiliza la cocina para ligar. Desde luego, ese no es el caso de Eduardo. Este logroñés aprendió a cocinar con 12 años. Su madre enfermó y le tocó relevarla en la cocina. A veces estaba en camita y no podía hacerlo y había que comer. Y hay quienes se acercan al casting de lo más apropiados y muy bien acompañados. Roberto, este tubero industrial de Torre la Vega, ha venido con su hijo, su mujer y su suegra. Pone mucha ilusión y mucho empeño, es muy constante y lo hace muy bien. Y va a dar un juego, que bueno. Bueno, no hay más que verle. A ganar, ya lo verás. Sí. Pero no solo hay hombres. Una crema de foie con alcachofa. Puede que alguno de ellos se convierta en uno de los 15 candidatos que participarán en el programa. Aquí en Euskadi, además, os va a resultar muy sencillo. Tengo claro que más de un concursante saldrá de aquí, porque el nivel es increíble. El concurso se estrenará en abril, así que quédense con sus caras, porque más de uno, debajo de su gorro de cocinero, llevará chapela.